Entre el 25 y 26 de marzo, la defensa aérea ucraniana anunciaron que misiles hipersónicos de tipo 3M22 Zircon han golpeado parte de su infraestructura en Kiev. Según diferentes informes, los radares no fueron capaces de alertar al tiempo y, por ende, estos misiles pudieron penetrar territorio ucraniano y golpear sus objetivos sin ningún problema. Lo que llamó la atención es que solo les tomó entre 3 y 4 minutos recorrer poco más de 700 kilómetros, desde Crimea hasta Kiev, una ventana de tiempo tan corta que hace imposible la evacuación de personal de cualquier instalación, un arma letal que por fin encontró un lugar para ser probada. Según la revista Military Watch, el uso del misiles Zircon en Ucrania es una revolución en el campo de las armas hipersónicas, ya que es el primer uso en combate de un vehículo planeador hipersónico. Los expertos occidentales señalan que con el uso del Zircon, el ejército ruso demostró que es capaz de no solo producir armas ultramodernas, sino también de llevarlas a la práctica. Por eso es que el ejército estadounidense aumentó significativamente la financiación para el desarrollo de armas hipersónicas a finales de la década de 2010, y ahora está tratando de alcanzar a Rusia en la eficacia de dichos misiles. Y es que Ucrania ha servido como un campo de pruebas no solo para nuevos conceptos, diseños y tecnologías que emergen como consecuencia del mismo conflicto, sino que también ha servido para comprobar y corroborar la viabilidad de las armas ya probadas o que han estado en sus arsenales pero que no pueden ser utilizadas ante la falta de un escenario como el presentado. Entre dichas tecnologías se encuentran misiles 3M22 Zircon, un novedoso misil balístico que destaca por su capacidad hipersónica y alta maniobrabilidad, lo cual lo convierte en un arma capaz de eludir los más modernos y actuales sistemas de defensa, con el fin de alcanzar sus objetivos en tiempo y distancia récord. El 3M22 Zircon o SSN-33 es un misil de crucero hipersónico antibuque de maniobra desarrollado en Rusia, cuyo alcance es de 500 kilómetros a un nivel bajo y hasta 750 kilómetros en una trayectoria semibalística, pero los medios de comunicación estatales en Rusia informan que el alcance es de 1000 kilómetros. Aunque se dice que ese antibuque puede ser equipado con diferentes cargas, incluidas nucleares, y además varias fuentes señalan que los misiles Zircon pueden lanzarse de las plataformas de lanzamiento universales 13-14, que también se utilizan para los misiles Onyx y Caliber. En este sentido, se lanzan de forma muy parecida a un misil convencional, alcanzan una altitud de unos 70 kilómetros y se dirigen al área objetivo en una trayectoria hipersónica. Una vez en el área, aparecen a unos 100 kilómetros para obtener datos de objetivos actualizados y luego se dirigen hacia su destino. Es un misil de dos etapas, que utiliza combustible sólido en la primera etapa y un motor Scramjet en la segunda etapa. Es decir, un tipo de propulsor de aire que es capaz de quemar combustible en un flujo de aire supersónico, a diferencia de los motores de reacción tradicionales que queman combustible en un flujo subsónico. Puede alcanzar una altitud de 28.000 metros y equiparse con una ojiva de entre 300 y 400 kilogramos. Según algunas fuentes, fue diseñado por la empresa NPO Machinos Trojanilla y representa un desarrollo adicional al proyecto ELA o Vehículo Ovalador Experimental Hipersónico. Fue mostrado por primera vez en la exposición aérea MAC de 1995 y los primeros lanzamientos de pruebas desde un bombardero Tupolev Tu-22 M3 se realizaron entre 2012 y 2013. Seguido de lanzamientos de plataformas terrestres en 2015, logrando el primer éxito en 2016. En noviembre de 2018, el ministro de defensa ruso informó a Vladimir Putin sobre el éxito de un lanzamiento de pruebas del circón y, poco día después, se anunció el inicio de su fabricación en serie por la NPO Machinos Trojanilla. Fue incorporado al crucero de batalla clase Kirov almirante de Nakimov y al priod Baliki en 2022 y su integración en submarinos está prevista para el año 2025. A diferencia de otros misiles, el misil circón tiene valor estratégico, principalmente a su capacidad de maniobra a gran velocidad. En abril de 2017 se informó que el circón había alcanzado una velocidad de Mach 8 durante una prueba y, en 2019, Vladimir Putin declaró que el circón había alcanzado una velocidad de Mach 9, alcanzando objetivos dentro de mil kilómetros. Para el momento de las pruebas, la información no parece ser precisa, pero, ahora, parece que sí es creíble. Esas características lo hacen el misil más rápido y maniobrable del mundo, pero esto no es lo único que lo hace especial, ya que posee lo que los expertos denominan nube de plasma, la cual es básicamente una nube que envuelve completamente al misil y que absorbe las zonas de radiofrecuencia, haciéndole indetectable a los sistemas de radar. Eso le permite al misil permanecer oculto mientras se dirige a su blanco, aumentando significativamente su capacidad de evasión. Aunque el misil alcanza velocidades hipersónicas, velocidades superiores a Mach 5 genera un intenso calor debido a la fricción con el aire que se encuentra en su camino. Cuando el aire se comprime y calienta rápidamente alrededor del misil, alcanza temperaturas extremadamente altas, cuyo calor intenso ioniza el aire circundante, lo que significa que los átomos del aire pierden o ganan electrones, creando iones y electrones libres. Este proceso formó un estado de plasma, que es un estado de materia en el que los átomos se desprenden sus electrones y se convierten en iones cargados eléctricamente, creando una especie de nube alrededor del misil que pueda absorber las señales de radar, haciéndolo difícil, por no decir imposible, de detectar. Cabe destacar que el uso del plasma como absorbente de ondas de radar ya fue comprobado en la década de 1950. A esto hay que agregar que los Zircon no tienen las mismas características que un misil balístico convencional y su tipo de trayectoria que se considera impredecible, tanto por la capacidad de maniobra como por la altura en combinación con la velocidad. Los misiles balísticos, al describir una trayectoria parabólica, tienen un mayor margen de predictibilidad sobre su ubicación y su potencial intercepción. Los misiles hipersónicos, por el contrario, al no depender de una parábola como trayectoria al blanco, pueden cambiar el curso y hacer que las computadoras necesiten rehacer los cálculos una y otra vez hasta que puedan saturar los procesos. Interceptar un misil balístico enemigo puede parecer una tarea simple en teoría, pero en la práctica, las computadoras de cálculo de trayectoria realizan millones de procesos por segundo para lograrlo. Las variables de velocidad, altura, fricción, entre otras, introducen pequeñas variaciones en la trayectoria del misil balístico, lo que exige precisión milimétrica a los misiles interceptores, diseñados para destruir por contacto, en lo que se conoce como hit-to-kill. En términos simples, para ser balístico, un misil vuela por el aire y luego cae sobre un objetivo. Pero, para ser hipersónico, un misil debe volar a más de 5 veces la velocidad del sonido, o aproximadamente 6.000 kilómetros por hora. Un misil puede hacer absolutamente ambas cosas al mismo tiempo, e incluso, se puede decir que muchos misiles balísticos intercontinentales son hipersónicos, al menos en sus rutas de reentrada. Sin embargo, la velocidad de por sí no tiene un impacto directo en su destructividad, ya que ambos pueden ser equipados tanto con cargas convencionales, como estratégicas o nucleares. Sin embargo, ésta sí se relaciona directamente con su capacidad de maniobra a altas velocidades. Los misiles balísticos, aunque más rápidos que un misil hipersónico, siguen una trayectoria impulsada principalmente por la fuerza de su motor durante la fase de propulsión. Una vez que se agota el combustible, el misil balístico, sigue una trayectoria balística libre, similar a un proyectil, bajo la influencia de la gravedad y la resistencia atmosférica. Esta trayectoria suele ser una parábola, donde el misil alcanza su punto máximo de altitud, apogeo, antes de descender hacia el objetivo. Por su parte, la trayectoria de un misil circón se puede describir como una combinación de una parábola y tramos rectos. Después del lanzamiento, el misil circón sigue una trayectoria inicial ascendente similar a una parábola, ganando altura para alcanzar su objetivo. Sin embargo, una vez que alcanzó la actitud deseada, el misil puede seguir una trayectoria más nivelada o incluso descender para volar a baja altitud y evadir sistemas de defensa de enemigos. Un misil hipersónico como el circón puede maniobrar y deslizarse a través de la atmósfera, cambiando su dirección y altitud para evitar ser detectado e interceptado. Por ejemplo, puede volar a bajas altitudes, por debajo del horizonte del radar, lo que le permite acercarse mucho más a un objetivo antes de ser detectado por un radar terrestre, en comparación con un misil balístico. Para que tengan una idea, observes en la siguiente gráfica cómo el punto de detección que utiliza el sistema de radar terrestre está mucho más cerca al objetivo de la trayectoria de vuelo, hipersónica roja, en comparación con la balística verde. Debido a que la línea de visión de la estación del radar terrestre ve el misil balístico una vez que alcanza una cierta altitud. En el caso de la trayectoria del misil balístico, la línea se curve hacia arriba desde el sitio de lanzamiento, alcanza un apogeo, el punto más alto de la trayectoria, fuera de la atmósfera terrestre y luego desciende hacia el objetivo. Por lo que tiene una trayectoria más predecible y, teniendo en cuenta que solo puede maniobrar brevemente cerca del final de su vuelo, le da más tiempo al radar para detectarlo. Sin embargo, en el caso del misil hipersónico, aunque el camino comienza de manera similar al misil balístico, luego sigue una trayectoria mucho más plana y dentro de la atmósfera terrestre. Este perfil de vuelo más bajo y más plano podría permitirle evitar la detección del radar durante más tiempo, lo que es una preocupación en la defensa antimisiles. En tanto a Kiev, se ve sistemas Patriot PAC-13 en la ciudad, evidentemente queda el descubierto de que no fueron capaces de hacer el derribo del circón y no podrán hacerlo en un futuro próximo. Esta tarea, ya de por sí extremadamente exigente, se vuelve más complicada cuando el circón opera a baja altitud y es altamente maniobrable, sin olvidar que la nube de plasma a su alrededor absorbe las zonas de radar, volviéndolo invisible a los sistemas de detección. Se sabe que el circón tiene capacidad nuclear, por lo que un ataque de contrafuerza a capacidades nucleares estratégicas de mediano alcance es perfectamente posible y produciría un efecto sorpresa, por la ventana de respuesta es demasiado corta y los sistemas de radar podrían no registrar la llegada de forma temprana.